Ante una situación de estrés te pasa que en el momento de estrés agudo, la eficiencia aumenta. Cuando el estrés ya pasa a ser crónico, la eficiencia decae. Es así, pasa con las máquinas. Una máquina sometela a un estrés, ¿entendés? Y un tiempo te aguanta, un motor de un auto, un tiempo te aguanta. Ahora si lo sometes, si vos la pones a la celeda de fondo y te va de acá a Buenos Aires, varias veces lo más probable es que lo rompa. Bueno, con las personas ocurre lo mismo. En una situación de estrés aguda, vos aumentás la eficiencia, ¿no? Pero cuando el estrés se transforma en crónico, la eficiencia disminuye. Hace 16 meses que todo el sistema de salud, médicos, bioquímicos, enfermeras, personal administrativo, camilleros, mucamas, están en una situación de estrés permanente. Y al principio el estrés es físico. Porque si bueno, tengo cansancio, entonces se transforma en estrés mental. Y hoy el estrés repercute sobre sus familias. O sea, ya todos de alguna manera están teniendo problemas puertas adentro de la familia. Ya sea con su matrimonio, con sus hijos, ahora no lo pueden cuidar. Entonces es obvio que haya una... Aparte, vos no sé lo difícil que... Porque vos estás trabajando, derivás una persona y es un momento angustiante. Es una angustia terrible. Porque el paciente hay que derivarlo en esta situación. No sabe dónde va, no conoce el lugar, se angustia a él toda la familia. El médico tiene que contener a la familia, contener al paciente angustiado. Eso repercute en muchas... Te puede pasar una vez, dos veces, pero cuando es... Durante 16 meses en forma permanente hacer eso. Sí, se transforma en algo realmente tedioso. Cada... Nosotros trabajamos 3.65 por 24, a diferencia de otras áreas. Entonces, cualquier problema que tenemos nosotros acá, que hay que aislar gente, duplicás el trabajo en el resto. O sea, vos no podés cerrar la terapia un día, porque tuviste que aislar un terapista. Sino que ese día que no puede ir el terapista por cualquier motivo, otro terapista tiene que reemplazarlo. Por lo tanto, alguien que hacía uno o dos guardias por semana pasa a ser tres. Y eso multiplicálo en 16 meses y se complica. Ahora tenemos 3, 4 casos, pero en personal administrativo. En realidad, tuvimos suerte de dos cosas. Primero, poco contagio en pacientes intrahospitalarios, que en muchos lugares ocurrió. Vos pensás que acá un paciente... Vos entras, vas a tu sala, pero si hay que hacer una radiografía, si te descompensas tiene que entrar el cirujano. Todo ese movimiento que hay de gente, genera contagios intrahospitalarios. Bueno, nosotros tuvimos suerte. Bueno, en realidad no tuvimos suerte, lo trabajamos. Acá se trabajó enfermería, clínica médica y todo, con simulacros que se vinieron haciendo. ¿Te acordás? En enero, ¿sabés? Cuando teníamos nada más que dos casos y se venía todo. ¿Te acordás que trabajamos con todo el material, con la impresión 3D? Se hicieron simulacros, se entrenó a gente. Eso nos permitió, en primer lugar, una baja cantidad de contagios intrahospitalarios, que en muchos sistemas de salud los tenés. Porque es un lío llevar a un paciente de la habitación COVID a sacarse una radiografía o entrar con el equipo de rayos portátil, que eso es una cosa que por suerte adquirimos este año, gracias a la cooperativa, y nos permite ir a la habitación del paciente. Pero entrar es toda una técnica. Después tener que cambiar, preparar el equipo, sacarlo, limpiarlo. Eso también fatiga. Imagínate eso, durante 16 meses, cada función que hace, tiene que cambiar, descambiar, limpiarlo, y demás. Bueno, ese contagio intrahospitalario fue muy bajo, y el contagio de personal de salud fue muy bajo. Y la mayoría del contagio de personal de salud fue extrahospitalario. Vino de la parte social y no dentro del hospital. Vino de la parte social y no dentro del hospital. Vino de la parte social y no dentro del hospital.